En el partido de la liberación dominicana PLD siguen dejando que Danilo Medina los fuña de nuevo, el mismo que los sacó del poder, el mismo que provocó que todos los miles de dominicanos que cobraban en el gobierno o en los gobiernos del partido de la liberación dominicana pasen a estar sin trabajo por un tiempo ante la realidad que vivimos, el mismo que hizo perder las elecciones, el mismo que buscó los problemas que provocaron la salida de Leonel Fernández, el mismo que fuñó a los demás precandidatos que estuvieron inscritos aspirando a la nominación presidencial que fue puesta en las manos, en la bandejita de plata por Danilo Medina, al penco Gonzalo Castillo y al día de hoy, como decía el merengue, se van, pues se fueron por culpa de Danilo Medina por querer permanecer al frente de todo lo que sea mandar en República Dominicana y ahora acaba mandando en ningún sitio. Bueno, pues todos esos problemas a los cuales ustedes los peledeístas fueron arrastrados por la soberbia dictatorial de Danilo Medina, sin darse cuenta Danilo sigue pues sepultando lo poco que queda, bueno, pues por encima de la superficie del partido de la liberación dominicana. En dos ocasiones recientemente, antes de iniciar el congreso Vido Medina, que todavía está vigente, las reuniones que está llevando a cabo el partido de la liberación dominicana para, entre otras cosas, organizar la cruel y grosera campaña que tienen en contra de Luis Abinader y en contra del actual gobierno que encabeza el PRM y que el PRM está dejando que todo ocurra mientras la gente sigue pensando y quedándose con la boca abierta. ¿Dónde están los presos? ¿Dónde está el régimen de consecuencias que se promovía dentro de la campaña? Que nosotros pensamos que va a llegar en su momento, pero la gente se lo sigue preguntando. Bueno, pues Danilo Medina, antes de iniciar el congreso hace par de semanas, juramentó a una serie de personas. Ayer juramentó a otra cantidad de personas, incluyendo a ex jefes de las Fuerzas Armadas y respetando los estatutos del partido de la liberación dominicana y respetando a todos ustedes, los peledeístas, que podrían tener en un futuro cualquier posibilidad política en República Dominicana, en otro bochornoso acto de irrespeto a los estatutos del opositor partido de la liberación dominicana Danilo juramenta y no temístocles Montaz, que es el que, de acuerdo a los estatutos del partido de la liberación dominicana debe juramentar a los nuevos miembros que se juramenten en dicha organización o en su defecto el secretario general. Danilo Medina está diciendo, aquí sigo mandando yo, aquí sigo haciendo lo que se me pegue a la gana, aquí sigo fuñéndolos y hundiéndolos más. ¿Para qué será eso? Para seguir demostrando poder, llegar el momento en que posiblemente tenga que enfrentar a la justicia y quiere privar en jefe, o quiere definitivamente hundir a aquellos que no votaron por su penco porque se sabe que una gran cantidad, si usted compara el 62% que sacó Danilo Medina, a la buena o a la mala, con fraude o sin fraude, en 2016, 62% de las votaciones presidenciales, el 8, 9% que sacó Leonel, entonces todos esos votos se fueron con el partido revolucionario moderno que votaron por Luis Abinader y será con esos que Danilo Medina Sánchez sigue entonces tratando de hundir lo poco que quedó a flote del partido de la liberación dominicana, sigue siendo una persona que quiere mandar donde no le toca mandar y sobre todo se lo están permitiendo, pero problema del PLD y ojalá que acaben de fuñirse, aquellos que han hecho daño, los que no hacen daño se merecen como todo aquel que hace el bien y hace lo correcto que son una minoría, por supuesto que se merecen todo nuestro aplauso y la protección del pueblo y de Dios, el que siembra, Cardo Santo cosecha espinas, pero aquel que siembra algo bueno, algo bueno tiene que cosechar, las cosas son así, José Ramón Peralta, está el ex hombre fuerte del gobierno de Danilo Medina, ex ministro administrativo de la presidencia, sí, era el ministro administrativo de la presidencia, está diciendo que el gobierno de Danilo Medina, o los que quedan del gobierno, o sea, él es un ex funcionario del gobierno, miembro del comité político, se reunirán el martes, entonces estarán hablando o fijando una posición de lo que piensa el PLD como partido, de la sugerencia del presidente Luis Abinader de reducir un 50% a las asignaciones que por vía de la Junta Central Electoral está pagando el pueblo dominicano a los partidos políticos, en realidad está correcto que sea comedido y que primero se reúnan a ver con qué van a saltar en el PLD.